BANDERAS DE BRASILA BANDERAS DE BRASILA Y eso es la de U.S.T.U.R. BANDERAS DE BRASILA BANDERAS DE BRASILA Oye, ¿cómo está? Está en Sudamérico El único caso de México y Alamá parte de país Y... Que si tú tienes un extraño dolor Yo te canto como lo puedes sacar Que si tú tienes un extraño dolor Yo te canto como lo puedes sacar Por la boca con voz a trueno Tanto llanto, tanto vas tú a cantar Por la boca con la voz a trueno Tanto llanto, tanto vas tú a cantar que es el que se llama la ciudad de los tres y el que se llama la cumbia comienza el ritmo se me sube a la cabeza cuando la cumbia camina mira que se baja la vida cuando la cumbia comienza el ritmo se me sube a la cabeza si esta es el ritmo que la cumbia se me sube. y no es posible. ¡Gracias! 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 lo me hace? ¿dónde? Ahí, ahí. Aloha. ¡Ban! 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 ¡Suscríbete al canal!